Hola y bienvenidos a mi episodio número 20. Recuerden que mi videoblog es sobre cultura y tecnología. Ahí mezclando las dos cosas de una manera un poco extraña. Y en el episodio 10 yo hice un episodio sobre preguntas de los espectadores. Donde le pregunté en el Instagram a la gente que quieren que responda. Me mandaron unas preguntas y las respondí. Y ahora en el episodio 20 quiero hacer lo mismo. Pero antes también quiero hacer algunas actualizaciones. Porque a lo largo de este tiempo que he hecho estos 20 videos. Ha salido nueva información o me di cuenta que me faltó decir algo. O de repente en los comentarios me llaman la atención sobre algo. Así que quería hacer también una especie de actualización sobre los temas de los que he hablado. De manera de repaso también. No de todos los episodios tengo algo que decir. Ha pasado mucho tiempo, siento yo como una eternidad. Desde el episodio número 1, no sé si ustedes lo vieron. Me da vergüenza ahorita recordarlo. No tenía equipo, no lo edité muy bien. Simplemente puse la cámara y hablar aquí en este mismo cuarto. Así que vámonos a ver este episodio. Primero quisiera actualizar sobre las cosas nuevas. Fíjense que en mi episodio número 4. El de diferencias entre Mexicali y Ensenada. Es el episodio más visto que tengo y no entiendo bien por qué. Y me siguen llegando comentarios. Pero ahí hay alguien que está muy insistente en que me equivoqué en un dato. En que dije que Ensenada tenía 300 mil habitantes cuando en realidad tiene 500 mil. Ensenada es una ciudad pequeña. Es una ciudad que según tengo entendido tiene como 300 mil habitantes. Y yo he estado tratando de buscar exactamente el dato. De hecho, esa información cuando estaba haciendo el video lo estuve buscando y no la encontré. Fue un dato que así que surgió de mi cabeza en ese momento que me habían dicho. Obviamente creo que está incorrecto. Pero no sé bien cuántos pobladores tiene la ciudad de Ensenada. Porque esos 500 mil creo que se refieren al municipio de Ensenada. Y si ustedes saben, no sé si ustedes sepan esto, pero Ensenada es el municipio más grande del mundo. Es increíblemente enorme. La mayor parte del municipio está despoblada, pero hay otras poblaciones. La más importante de ellas, aparte de Ensenada, yo creo que sería San Quintín. Que tiene una buena porción de población. Entonces, no sé exactamente cuánto tenga la ciudad. Pero bueno, mi intuición es que esta persona que está comentando el video no está realmente enojado por ese error. Yo creo que realmente está enojado porque dije que la gente de Ensenada es muy sangrona. Esa es mi intuición. A tener una actitud que no ha despejado dudas al respecto. En el episodio 7 era cómo protegerse de Facebook. Que ahí les di algunos consejos sobre qué podían hacer para que Facebook no tuviera toda esa información. Y una que me dijo mi amigo Alan Guancho, se me pasó, que es usar un VPN. Un VPN es una aplicación o una especie de servicio que encapsula tu información y la encripta. De manera que solo le llega a la persona a quien va dirigida. Nadie la puede capturar en el camino. Y eso es importante porque relativamente es fácil capturar la información que ustedes mandan por internet. Los hackers la pueden robar. Entonces los VPN los protegen contra esto. Hay varios servicios que atienen un costo. Hay otros servicios que son gratuitos pero te dan un límite mensual. Y obviamente si quieres más puedes pagar. Pero para alguna situación delicada no está de más utilizar un VPN. Sobre el que sí tengo mucho que decir es mi episodio número 8. Los peligros del narcisismo. En ese les explicaba cómo el narcisismo es una enfermedad muy grave. Y que está por todas partes en la sociedad. Y les puse dos ejemplos de personas súper narcistas que eran Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Y después de que hice el video es increíble todo lo que ha pasado. O sea me quedé corto yo creo. Andrés Manuel López Obrador hace poquito, poquito después de que yo sacara el video. De hecho en mi video yo mostré un clip de Donald Trump diciendo que él era el presidente que peor había sido tratado en la historia. Una de las cuestiones en que yo veo eso en Donald Trump. Es que Donald Trump dice o ya ha dicho muchas veces que él ha sido el presidente que peor ha sido tratado en la historia de Estados Unidos. Dicen que nadie había sido tratado peor que él. Poquito tiempo después de mi video salió AMLO a decir exactamente lo mismo. Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la república y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura. O sea tanto AMLO como Trump están luchando por ser el número uno en narcisismo. O sea y la verdad no sé ni quién irle. AMLO también piensa que él es el presidente más criticado de la historia de México. Cuando oye tuvimos a Peña Nieto. Peña Nieto yo creo que es el presidente y con justa razón más criticado. O sea todo el mundo lo criticó hasta su mismo partido. En cambio AMLO tiene todavía un gran número de seguidores que lo apoyan y ciegamente lo siguen hasta el precipicio. Entonces no veo cómo pueda ser el más criticado. Pero bueno desde un punto de vista narcisista es muy fácil. Y también cito una encuesta que no he podido encontrar sobre que decía que él era el segundo mejor presidente del mundo. Hay una encuesta internacional en donde se mide a los jefes de estados de los países. Estoy en segundo sitio, segundo lugar mundial y he caído con la pandemia dos puntos. Pero cada quien tiene su medición. O sea, ¿de dónde sacó eso? Y luego, pues ¿quién puede ser el número uno? El único que se me ocurre como número uno puede ser Trump. Ahí están el número uno y número dos en narcisismo. No sé, o sea, es verdaderamente patológico. Y creo que la gente ya se está dando cuenta. Creo que hay más personas que están despertando la realidad. De que incluso los que votaron por él, ¿no? De que de que AMLO no, pues no es ninguna transformación, ¿no? Entonces, y lo que Trump está haciendo, esto también me impresiona mucho. Ya vienen las elecciones de Estados Unidos y Trump está muerto de miedo de perder. Entonces, porque ninguna encuesta lo favorece, ¿no? Entonces, Joe Biden, for the record, se me hace un pésimo candidato a la presidencia. O sea, pero pues Trump lo ha hecho tan mal que cualquiera, cualquier candidato, este, tiene posibilidades, ¿no? Entonces, una de las cosas que sucedió es que Donald Trump se dio cuenta. Bueno, hay mucha gente que le tiene miedo a ir a votar a las casillas electorales en Estados Unidos por miedo al coronavirus. Pero, curiosamente, sus seguidores son los que no le tienen miedo. Y la gente que sí le tiene miedo, pues tiene la opción de votar por correo. En Estados Unidos está la opción de votar vía correo desde siempre ha existido. Entonces, Trump se dio cuenta que los votos por correo, en su mayoría, van a ser votos en contra de él. De manera que una forma de ganar las elecciones sería eliminar los votos por correo. Y ha decidido, entonces, establecer una guerra contra el servicio de correo de Estados Unidos. Les ha querido quitar los fondos, les empezaron a criticar en Fox News, los empezaron a criticar por todas partes porque no generan ingresos. El voto por correo se está convirtiendo en una pesadilla para los estadounidenses. A menos de tres meses de unos comicios presidenciales marcados por la pandemia, el presidente Donald Trump se opone a destrabar la ayuda que exigen los demócratas para rescatar económicamente al servicio postal. Un organismo clave para sostener el voto por correo, que se espera sea masivo en medio de la crisis sanitaria, opción que el republicano ha deslegitimado sin evidencia. Espérense a que estas personas que se están quejando del correo porque no generan ingresos se enteren de las guerras de Estados Unidos. ¡Uh! Se van a ir para atrás. Sobre todo la guerra de Afganistán y de Irak. No, se van a desmayar. Pero bueno, entonces el correo es un gran problema, parece. Y están atacándolo, ¿no? Están quitando buzones, querían entorpecer. Y Trump, lo más curioso de Trump es que Trump es tan tonto que sus planes maestros, ¿no? De corrupción los dice en radio y televisión o en las mismas conferencias de prensa, ¿no? Los dice así sin darse cuenta que está revelando su plan. Es como los villanos, ¿no? En las películas. Ya ven que siempre hay escenas como en James Bond o algo así. Donde tienen al héroe ya atrapado y se detienen a explicar su plan. Y no, lo que voy a hacer es que voy a... Y en ese momento el héroe tiene como tiempo para escaparse. Ah, pues Trump es algo así, ¿no? De que sería mejor si no contara sus planes, pero los dice por algún motivo. O sea, no tiene como la astucia de ser corrupto en secreto, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Eso es algo positivo. Lo tengo que decir que la corrupción es obvia. O sea, no está escondida. No tienes que investigar mucho. Es como que en tu cara. O sea, todo es así como que súper obvio. Y eso no se había visto en Estados Unidos porque Trump no es el único corrupto que ha habido. Entonces, pero sí es el más obvio. Es un plus de su presidencia. Entonces, pues ha estado atacando al correo. Quiere desaparecer al correo de Estados Unidos para ganar las elecciones en noviembre. Lo cual es como un plan, no sé, como del coyote y el correcaminos, ¿no? O sea, como que el coyote hace unos planes muy elaborados para atrapar al correcaminos cuando todo lo que gasten estos cohetes y demás podrías invertirlo en comprar comida. Pero, no sé, así son los planes de Trump. No importa que Estados Unidos arden llamas, se obtiene un bien así, un pequeñísimo beneficio personal. Está bien extraño, ¿no? Pero bueno, esa es la mente narcisista en acción. Bueno, sobre el episodio 14 de mi viaje a Guerrero Negro, en este yo entrevisté a Claudia González y ella me contó que había un video de ella en la secundaria. Entonces me dijo, ah, sí, ya acordé de ti. Es que está la morrita chiquita, que está toda mocosa y que no sé qué, pero en su modo. Y me lo dijo así como creyéndote artista y que no sé qué. Artista ya es, ¿ok? Y ya después de esa riñón. Y ahí yo mejor me fui a hacer... Muy merecido. Lamentablemente ese video no llegó a mis manos a tiempo, de manera que no lo pude poner en el episodio, pero para ustedes aquí está. Bueno, eso es lo que le dio mucha vergüenza a Claudia enterarse. Son pedacitos del video que me envió Francisco, ¿no? En mi episodio 16 es ¿Qué son las criptomonedas? Y en este episodio yo hablaba sobre Bitcoin y cómo es una excelente inversión a largo plazo. Ah, pues les tengo una notición, una excelente noticia. Porque de este episodio muchas personas me preguntaron de cómo comprar las criptomonedas y todo esto. Ah, pues resulta, la excelente noticia es que el precio del Bitcoin se ha desplomado. Estaba como en los 12 mil dólares y ha llegado como a los... Ahorita la última vez que chequé estaba en 10 mil 400 dólares, así que cayó bastante. Entre ayer y hoy, el Bitcoin y la mayoría de las criptomonedas han tenido correcciones muy profundas. De hecho, no las veíamos, como les comentaba, desde marzo del año pasado cuando tuvimos todas esas caídas dramáticas. El Bitcoin cayó un 8.54% esta semana. Ethereum cayó más o menos en un nivel de los 360 dólares que ya lo vamos a analizar. Y luego ha tenido una recuperación, pero en promedio esta semana ha perdido un 0.67%. Y bueno, tuvimos una caída bastante rápida. La caída generalizada en el espacio cripto y por supuesto en el mundo de las acciones tecnológicas. Así que vamos a abordar diferentes puntos de vista para hacer un análisis completo, macro, que nos permita entender la situación y qué es lo que nos espera en los próximos meses. Pero es una excelente noticia porque es el mejor momento para entrar. O sea, los momentos donde el precio se desploma, es el mejor momento para comprar. Porque bueno, a mí en realidad que voy a largo plazo y largo plazo me refiero mínimo 10 años, pues no me preocupa mucho, pero hay personas que están al corto plazo que querían ganar dinero a finales de año y esto los va a retrasar y les trae problemas. Pero bueno, depende de cada quien, pero yo les recomiendo a largo plazo. Y también no les dije en ese video que también una buena manera de invertir, aparte de las criptomonedas, es el oro y la plata, que son materiales preciosos que no pierden su valor con el tiempo. Al contrario, tienden a subir. Solo que no se los recomendé mucho porque yo no he comprado todavía. Planeo comprar en un futuro, pero todavía no lo he hecho como he estado invirtiendo en criptomonedas. Por eso no lo recomendé. Trato de recomendarle cosas que yo ya haya hecho y que les puedo contar mi experiencia, pero el oro también es una buena opción. Sobre el episodio 19, que es el último que acabo de hacer del software libre para hacer videos de internet, se me olvidó mencionarles un software. Yo les platicaba de Blender, les platicaba de Audacity, les platicaba de Himp, que alguien me decía que a lo mejor se pronuncia Gimp, pero bueno, yo lo pronuncié como en español. Creo que es Himp, no sé, no sé bien. Como lo quieran pronunciar, está bien, supongo. Pero un software que no mencioné alternativa es After Effects, que es un software como para hacer efectos especiales o algún tipo de animación, o para poner efectos, sobre todo en los videos, principalmente. Ah, pues hay una alternativa a After Effects, solo que apenas voy a aprender a usarla, se llama Natron, este software, y por eso no lo recomendé, porque no lo he utilizado todavía. Es más, ni siquiera he usado After Effects nunca. Entonces, pero, pero, es otro de esos software que he preferido evitar. Entonces, ya que me entero de que hay una alternativa, pues la voy a aprender y luego ya, en un futuro, quizá les hable de mis experiencias con este software. Bueno, ahora sí, vámonos con las preguntas de los suscriptores. La primera pregunta es de Lucas Raven y, bueno, ni siquiera fue una pregunta, si se dan cuenta, era como más bien, dice, el caso Duarte. Y, bueno, no sé qué quiere que hable del caso Duarte, pero les voy a explicar un poquito. A lo mejor hay personas que no son de México y no saben quién es Javier Duarte. Javier Duarte es un político súper corrupto que hemos tenido. Él era el gobernador de Veracruz, entre otros puestos que ha tenido, pero ese fue el último porque le descubrieron un montón de corrupción, pero lavado de dinero y así, lo peor. Pero yo creo que lo que todo mundo recuerda porque es el, quizá el, lo más nefasto que hizo fue el dinero que estaba destinado a darle quimioterapias a niños con cáncer. Se lo robó y en vez de darle las quimioterapias les dieron agua. Lo que le cuento es que en la administración del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el actual mandatario estatal Miguel Ángel Yunes ha acusado a la Secretaría de Salud de la entidad de suministrar agua destilada en lugar de quimioterapia a niños con cáncer, por lo que lo calificó de un acto brutal en contra de los niños enfermos y por si fuera poco aseguró que se hallaron unas bodegas con medicamentos caducos. O sea, eso ya es llegar a un nivel psicopático, pues donde no te, importan los niños con cáncer con tal de ganar más dinero, O sea, era una persona realmente con tendencias psicopáticas. Ustedes acuerden que cuando lo agarraron, o sea, el tipo estaba sonriendo como en la foto se ve, pero además andaba haciendo chistes cuando estaba llegando la camioneta en la cual se lo iban a llevar a esposa y decía, ¡Ah, ya llegó mi Uber! ¡Listo! ¡Corre! ¡Cuidado, jefa! ¡Cuidado, jefecita! No tengo ningún comentario. ¿Por qué no? ¿No han visitado? ¿Ha tenido cartas de su familia? No tengo ningún comentario. ¿Otra? O sea, totalmente conductas, bueno, sociópatas, ¿no? Y lo que quizá ustedes no sepan es que, y quizá ni siquiera Lucas sabía esto cuando me hizo la pregunta porque acaba de pasar, es que la fiscal que armó su caso, el caso en contra de él, Estela Ramos Castillo, acaba de fallecer por culpa de un accidente automovilístico. Miren qué casualidad, este, cómo, cómo se dan las cosas, ¿no? O sea, es uno de los tipos más corruptos que ha visto este país y me, vean, verán que tenemos bastantes. Y, yo quisiera también enfatizar, tanto en el caso de Donald Trump como en el caso de Javier Duarte y Andrés Manuel López Obrador, todos los políticos corruptos o que son ineptos y todo esto, todos estos realmente no les podemos culpar de todo lo malo que pasa o que hacen. Realmente también hay una sociedad detrás que los eligió, a lo mejor también llegaron por corrupción X, pero también hay mucha gente ayudándolos, ¿no? Yo creo que no podemos culparle a todos, así como de repente le quieren echar la culpa de todo a Hitler. Hitler sí es una persona muy mala que hizo cosas horribles, pero hubo una sociedad que estuvo de acuerdo durante mucho tiempo, o sea, eso no hay que olvidarlo, hay mucha gente que está de acuerdo con Donald Trump, hay mucha gente que está de acuerdo con AMLO, hay gente que ayudó a Javier Duarte también, entonces no podemos agarrarnos así como que para lavarnos las manos, no, él es el corrupto, hay todo un sistema detrás, en el cual están funcionando estas personas. Y sobre, aparte de Javier Duarte, hay otro político que nuestro ex gobernador, Kiko Vega, híjole, qué corrupto, qué corrupto, yo creo que le hace la competencia a Javier Duarte, pero él anda bien campante, no se ha mencionado para nada. Y realmente es otro político que, híjole, la verdad, cómo hizo daño en Baja California, eh. Cosas más amables, Filisteban Mendoza me pregunta, nos extraña, para darles contexto, Filisteban fue mi estudiante de preparatoria cuando yo vi bien en Senada el año pasado, en el último semestre, a ellos les di, no me acuerdo si les di clase un año, todo el año, o solamente un semestre, pero fue un muy buen grupo, ese grupo me llevé muy bien, yo creo que en esa escuela que estuve dando siete años y medio clases, fue el grupo con el que mejor me llevé, el de él, y sí los extraño, nomás que no quiere decir en el Instagram, porque, pues ya para qué ven el video, véanse la respuesta, no, y pues realmente eran como, como un grupo muy, muy inteligente, muy comprometido, este, no sé, gente muy amable, no había desastrosos, extraño a ese grupo, pero no extraño cosas de esa escuela, ¿no? Eric Manuel también me mandó una cosa rara, decía el perfeccionismo, no sé si era una pregunta o qué, pero bueno, voy a tratar de decir algo sobre el perfeccionismo, porque yo he tenido, yo soy muy perfeccionista, muy perfeccionista, y eso puede ser bueno y malo, es bueno porque quieres que las cosas estén bien, y a mí me molesta mucho la gente que, que ahí se va, que no es, que no, que no cuida lo que hace, a mí me gusta que las cosas queden bien, y si vieron ustedes, a veces, por todas las cosas que paso para que estos videos, por ejemplo, queden bien, o lo que escribo quede bien, o cosas así, pero a veces eso también puede caer en una traba, ¿no? Porque tú a veces, la gente demasiado perfeccionista, a veces, no hace muchas cosas, precisamente porque nunca van a ser perfectos, y creo que no se trata de que las cosas sean perfectas, sino que las cosas sean lo mejor que pueden ser, esto tiene mucho que ver con la necesidad de control, a veces, la necesidad de control es una fuerza o un sentimiento psicológico muy fuerte que tiene un lado muy negativo, ¿por qué? Porque no podemos controlarlo todo, como personas, ni como humanidad, ni nada, no todo está bajo nuestro control, hay muchas cosas que escapan de nuestro control, y si todo lo queremos tener bajo control, es la receta perfecta para la infelicidad, porque las cosas no van a ser así, entonces, un exceso de perfeccionismo es algo malo, hay algo que, un documental que a mí no me para la boca de hablar de él, lo vi hace tiempo que se llama Giro Sueña con Sushi, pero este documental se trata de un, de uno de los mejores restaurantes de sushi en el mundo, que está en Tokio, y lo, el dueño es un señor que se llama Giro, que no sé si siga vivo, pero cuando hicieron el documental tenía como 90 años, algo así, y él hace sushi desde que tenía 18, entonces, lo increíble es que él todos los días, todos los días de su vida, se levanta pensando en que quiere hacer el mejor sushi del mundo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer mejor todos los días? Es una disciplina increíble la que tiene muy al estilo japonés, pero algo interesante de Giro es que él no se ve que esté amargado, sino se ve que le gusta mucho, porque incluso cuando, cuando dicen que los únicos días que no abre su restaurante es cuando es día inábil así forzoso en Japón y dicen que es bien miserable, que él quisiera abrir, que le gustaría seguir trabajando, ¿no? Le gusta tanto hacer sushi que no descansa, al menos aparece que lo hace feliz eso, pero hay gente que es muy infeliz al ser perfeccionista, ¿no? Porque no alcanzan esa perfección, yo les hablaba que ese, o no sé si les decía que este es uno de los síntomas del narcisista también, o sea, el amargarse porque no alcanza la perfección y pues nunca la vamos a alcanzar, entonces lo mejor que podemos hacer es lo mejor posible y ya, sé feliz, yo soy mucho más feliz cuando entendí esto, es lo que puedo decir del perfeccionismo. Juan Pablo Ulloa que formaba parte de este grupo de Filisteban me pregunta cómo me veo dentro de cinco años y creo que precisamente por estas cosas que he aprendido a cambiar de mi propia vida es que no me preocupa tanto cómo me veo en cinco años, o sea, obviamente tengo mis metas que prefiero no decir porque las cosas cambian de la noche a la mañana y eso no quiere decir que esté mal, o sea, se los juro en octubre del año pasado, octubre del año pasado o en noviembre todavía, yo no sabía que iba a estar en Mexicali en el 2020, nadie sabíamos que iba a haber una pandemia en el 2020, no sabíamos nada, o sea, no puedes controlar por completo tu futuro, puedes hacer tus planes, ¿no? Pero yo hoy en día lo que más intento es como vivir más en el ahora, o sea, como que hoy estoy haciendo esto, yo no me imaginaba que iba a llegar al episodio 20 de este videoblog y haciendo ese tipo de videos, o sea, no tenía idea, tenía como mis expectativas, pero no sabía, no, no sabía realmente y más, las cosas que quiero hacer, hay cosas que quiero hacer, por ejemplo, en el videoblog, pero no sé si van a ser o no, no me preocupo tanto por eso, sino más como en una guía general de qué quiero lograr, ¿no? O sea, hasta ahí lo puedo dejar, ¿no? No tengo una visión clara de mí a cinco años, así exacta, ¿no? Porque no tiene caso. Ahora, Gabriela Rubio me pregunta dos cosas, la primera es sobre las ideas platónicas en el 2020, este es un tema extensísimo, pero voy a tratar de ser súper breve, yo creo, para mí, la idea más relevante de Platón en mi punto de vista es, se resume en el mito de la caverna que él habló, una especie de alegoría donde explica que hay unas personas viviendo adentro de una cueva y esas personas lo único que pueden ver son sombras en una pared y creen que eso es toda la realidad porque toda su vida han vivido en esa cueva, entonces hay unos intrépidos que escapan de la cueva y salen hacia afuera y ven que afuera hay un mundo increíble que nunca se habían imaginado que existía, entonces regresan adentro de la cueva y estas personas le dicen a las personas adentro oigan afuera es increíble lo que hay y los demás les dicen no estás loco sabes estás loco esto que está aquí estas sombras eso es toda la realidad lo que tú dices está inventado no existe y siguen ahí toda su vida Platón lo que quería hacer con este mito era expresar su idea de que hay como dos realidades paralelas una es el mundo de las ideas un mundo inmaterial e ideal es decir el mundo de las ideas es perfecto sin embargo nosotros vivimos en una realidad que es la que nos rodea y la que podemos ver y sentir a través de nuestros sentidos que es imperfecta y creemos que esta es la realidad pero realmente hay otro mundo que a veces no es perceptible por nuestros sentidos y por eso creemos que no existe que es el mundo de las ideas donde las cosas son perfectas por ejemplo en el mundo no hay justicia pero en el mundo ideal hay algo que se llama la justicia y es como inmaterial y perfecto pero en el mundo real nunca la vas a encontrar por ninguna parte pero eso no quiere decir que no exista simplemente este mundo es un vago reflejo como una sombra del mundo de las ideas no hay no hay nada perfectamente bello pero pero en el mundo de las ideas la belleza existe era como una realidad paralela y esta idea de Platón ha sido tan influencial que ha influenciado un montón de cosas o sea incluso yo tenía la intuición de que esta idea de que el cuerpo y el alma que era una idea que viene como desde los griegos pero que hay un cielo donde todo es perfecto que eso venía de Platón y hace poquito en un libro que acaba de publicar Bart Ehrman que se llama Cielo e Infierno habla de eso de que la idea del cielo es una influencia así romana que viene de Platón y así bien interesante Las ideas de Platón siguen vivas en muchas cuestiones no nomás en eso que acabo de decir acabo de hacer un resumen es muy burdo porque tengo poco tiempo pero existe igual todavía la gente sigue usando mal la frase el amor platónico Platón hablaba del amor como esta cosa perfecta el ideal no como tu crush que es como la gente lo usa ahorita yo creo que Platón se volvería a morir a veces si supiera cómo se usan sus términos pero es es un filósofo súper importante no este que a mí me gusta me gustan las ideas de Platón pero pues son ideas de hace mucho tiempo bueno y también es otra pregunta se me olvidó capturar el screenshot o no sé qué pasó pero me dice cómo lidiar con errores del pasado y dejar ir y esto tiene mucho que ver con lo que me preguntaban del perfeccionismo yo también era muy así o sea me estaba torturando todo el tiempo por las cosas que hice mal en el pasado y no la regué ya ven que hay unos memes a veces de personas de que de que se quiere dormir y su cerebro empieza a sacar como un videoclip ¿no? de que ah tus errores en tu primera relación vamos a verlo ¿no? y la persona despierta porque no puede dormir eso no es sano pues pero es bien difícil a veces dejar ir pero yo creo que la palabra clave aquí es la autocompasión o sea uno tiene que tenerse autocompasión esto quiere decir que tú te perdonas y así como cuando tú ves a una persona que la regó y te sientes mal por ella y dices ay pobre la verdad te mando abrazos me siento mal por ti tienes mi apoyo así pero contigo mismo o sea donde tú dices híjole la regué hace mucho o la regué hace poquito pero bueno soy humano me equivoco puedo hacer lo mejor posible la regué a lo mejor te tienen que pedir disculpas donde se tengan que pedir o lo que sea pero somos humanos y todos tenemos errores un montón el chiste es no clavarte con esos errores a veces la voz internalizada de alguien más que nos está diciendo la regaste nuestro super yo ¿no? así no sirves hay que pensar de dónde viene esa voz y tratar de callarla responderle o ponerle mute algo así ¿no? suena más fácil de lo que es pero eso es básicamente lo que hay que hacer José Fernando Solares me pregunta ¿qué pasó con el CEM? y en ese momento yo le pregunté ¿pasó algo con el CEM? yo no sabía porque estoy aquí en Mexicali y eso es en Ensenada el CEM les voy a explicar rápido es el centro de estudios musicales era como un centro de la UABC que enseñaba música y eso servía muy bien para los que querían estudiar la carrera de música en Ensenada estudiaban primero en el CEM unos cursos como propedéutico antes de entrar a la carrera para estar en el nivel suficiente para entrar porque ya tenían que ser músicos al entrar a la carrera ya tenían que tener cierto nivel entonces resulta que los cursos culturales en la UABC se sacaban de terminar los cerraron de manera que el CEM como eran puros cursos culturales pues ha desaparecido creo yo esto es una cuestión ahí rara administrativa que tiene que ver con el presupuesto no quiero meterme mucho en ese tema pero en pocas palabras eso fue lo que sucedió fue algo muy drástico muy rápido que sucedió nos agarró muchos de sorpresa pero bueno es lo que se tenía que hacer por cuestiones administrativas Lenny Cazaraí me pregunta cambiaría su privacidad por su seguridad es que esas cosas siento que van de la mano se me hace una pregunta interesante pero eh que prefiero privacidad y seguridad es que si no tienes privacidad no tienes seguridad eso eso es eso no se puede intercambiar una cosa por la otra porque si pierdes tu privacidad pierdes tu seguridad y si pierdes tu seguridad también pierdes tu privacidad hay una frase dice la ay ahorita se me olvidó quien la decía pero creo que uno de los padres fundadores de Estados Unidos que decía quien intercambia su libertad por su seguridad no merece ninguna así estoy parafarseando y realmente creo que tiene razón o sea mucha gente y sobre todo hoy en día renuncian a sus libertades con tal de tener seguridad por ejemplo los retenes ¿no? de militares que hay aquí en México pero pierdes tu libertad pero por supuesta seguridad pero no funciona no funciona o sea perder la libertad no funciona yo soy un partidario de la libertad y pues eso en pocas palabras es lo que pienso bueno pues este fue mi video de respuestas y actualización el video episodio número 20 voy a hacer esto cada 10 episodios y les recuerdo que mi videoblog no solo está en youtube también está en una plataforma que se llama library que me gusta muchísimo más que youtube es una plataforma para ver videos y si ustedes empiezan a ver videos y a publicar contenido ahí también empiezan a ganar criptomonedas esas criptomonedas las pueden emplear ahí mismo pero también las pueden sacar de ahí para ganar algo de dinero muy interesante el proyecto me he estado involucrando más con ellos en la comunidad en discord me gusta mucho así que se los recomiendo ampliamente ahí también están y no se les olvide seguirme en mis redes sociales como son instagram donde ahí publico las preguntas que quiero hacer mastodont diáspora y en mi blog badbit.org y no se les olvide suscribirse a este canal y compartirlo con la gente que piensen que les puede gustar y les recuerdo que tengo un patreon y en ese patreon es para que ustedes puedan apoyar este proyecto desde un dólar al mes un dólar al mes no es nada y aparte forman parte de una comunidad donde les doy contenido extra posibilidad de votar por los nuevos temas me pueden hacer preguntas más directamente actualizaciones cada cierto tiempo y muchas otras cosas muy interesantes así que se los dejo ahí el link en la descripción del video que viene después muchos nuevos temas como lo de arte contemporáneo el don quijote mi libro que es mi libro favorito voy a hablar también de los libros que he publicado un breve resumen con videos y fotos muchas cosas muy interesantes que vienen en este canal así que llegamos ya al número 20 faltan muchos más y nos vemos en la próxima semana en el siguiente video no se les olvide suscribirse y si pueden darle like estaría genial nos vemos no se les olvide